...me parece muy bien para todo el comercio de la comarca... ...no solo para este, para los pueblos pequeños... ...que eso se merece que aguanten con el comercio ahí... ...y tienen que hacer, comprar también... ...en los comercios pequeños de los pueblos... ...para que no se vayan... ...y que compren en la comarca... ...que nos vayamos a Zaragoza, ni a Valencia, ni a ningún lado... ...sin esto se aparecería... ...hay que luchar por eso... ...bien, el que pueda ir, que vaya... ...ah, muy bien, muy bien... ...sí, me parece muy bien... ...¿tú crees que ayuda a...? ...me parece bien, me parece que es una cosa que estará bastante bien... ...porque si fuera, no sé... ...se pueden entrar los niños, se puede entrar eso... ...y pues hombre, está bien... ...yo reconozco que está bien, para mí, ¿eh? ...bajo mi punto de vista... ...pues bien, claro que bien... ...porque eso da oportunidad a lo mejor de comprar cosas... ...que a lo mejor en otra época del año no puedes comprar... ...también que están rebajadas y... ...bueno, pues que habrá gente... ...y le dará un poco de movimiento al pueblo... ...bien, ¿por qué no? ...mientras haya eventos de estos que se entretenga la gente... ...pues me parece muy bien... ...estupendamente... ...la verdad es que... ...que haya una cosa una vez al mes aquí en el pueblo... ...la verdad es que está bastante bien... ...pues muy bien... ...muy bien que haya vida, hija mía... ...porque si no... ...se muere aquí uno... ...¿usted cree que esto va a ayudar a reactivar un poquito la economía... ...aunque sea este fin de semana? ...hombre, yo creo que sí, también... ...yo creo que también se va a algo... ...porque cuando hay algo de movimiento o algo de esto... ...todo es normal, sí... ...la economía con este tipo de iniciativas... ...sí, sí, yo creo que sí... ...la gente, pues... ...aunque sea de los pueblos de alrededor, pues viene... ...¿cree que va a animar a la gente de Calamocha... ...y a la de los pueblos a que se bajen aquí a Calamocha... ...y den una vuelta por las... ...sí, hombre, sí, sí, tienen que bajar todos aquí... ...si en los pueblos no hay tiendas ni hay nada... ...sí, me imagino que sí... ...saldrá más la gente, no sé... ...bueno, un poquillo igual, pero mucho no... ...estamos muy mal, muy mal todos... ...yo creo que sí, ojalá... ...yo pido que sí... ...hombre, que está muy bien en esta comarca... ...¿y usted va a bajar? ...hombre, claro, yo todo siempre que... ...mira, estoy esperando la feria también de... ...de la caza, que la hacen el día 9... ...y siempre bajo a las ferias de siempre... ...hombre, si puedo, sí, claro, por supuesto... ...sí, sí, yo salgo a todo aquí y por ahí... ...claro, no ha de bajar, claro que sí... ...sí, hombre, sí... ...que la gente nos tenemos que quedar aquí... ...que no hay que envidiar a ningún sitio más que esto... ...muy bien, muchísimas gracias... ...a vosotros... ...muy amable... ...y también a nuestros usuarios de Internet... ...les hacíamos la misma pregunta en nuestra página web... ...migilocatv.es... ...la mayoría creen que es una buena iniciativa... ...y que se podría realizar más veces al año... ...sin embargo, un 23%, casi un 24%... ...piensa que no es una actividad que vaya... ...a reactivar la economía y piensa que no va a variar... ...por esta iniciativa.